Entre el sol y la luna Todo parece sueño, canto ese soy cariño a mí Para pintar tu color, ese nombre, tu nombre, tu nombre es el mío Este es tu amor eterno, este es tu amor cerrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida te quiero Para toda la vida, para toda la vida Ahora que eres ardiente, aparece de pronto, cariño a mí Para pintar tu color, ese nombre, nombre, tu nombre es el mío Este es tu amor eterno, este es tu amor cerrado Para toda la vida te quiero, para toda la vida te quiero Para toda la vida te quiero, para toda la vida El luna está tu corazón, corazón El beso en la luna está tu corazón, corazón Este es tu corazón, corazón Este es tu corazón, corazón El beso en la luna está tu corazón, corazón El beso en la luna está tu corazón, corazón ¡Esa no corazón!